Buenas, miembros y miembros. Estamos aquí en una pedanía de Casaragonela, ¿vale? El Punt de Mont se copió de aquí, de un hombre de aquí, de Carratraca. Ahora estamos en Carratraca. Antes era a pedanía de Casaragonela, pero cogieron la independencia en el 1832, ¿vale? Un tal Punt de Mont se fue a Pizarra al pueblo al lado y cogió la pedanía de la independencia. Y entonces ahora es un pueblo. Ahora es Carratraca, ¿vale? Antes era el cortijo de las aguas de Yondas. Y ahí tenéis el hotel del balneario de Carratraca. Este es el pueblo del famoso Antonio Banderas. Este es su pueblo. Aquí nació Antonio. Y ahí está el figura ese que va ahí andando. Ahora os lo mostraré. Fue el primero que me dio, Jorge, hazte una página en Facebook y en YouTube. Lo que pasa es que yo no le hice caso hasta que no me lo dijo el Félix Martín Crespo, ¿vale? Al Félix se le hice caso, pero a este no le hice caso. Y ahora vamos a comer por ahí, ¿vale? Ahora os sigo contando la historia. Bueno, señores. Aquí hemos venido a comer. Me ha traído el amigo Pedro. A comer y vamos a degustar esto. Aquí está en un caso de pizarra, un caso de piedra. Vamos a ver cómo está esto. ¿Está bueno o está malo? Ahora os cuento. Venga, vamos a probarlo. Bueno, a ver si somos capaces de meternos esto entre el pecho y la espalda. A ver lo que pasa. Os digo contando. Venga, vamos. Bueno, señores. Este plato no me ha gustado. Vamos a ir por el siguiente porque este estaba malo. Vamos. Bueno, hemos almorzado de espectáculo. Hemos almorzado con Coca-Cola porque, fíjate, está la guitarra y para no darle un más rato, no le hemos metido vino. ¿Vale? Hemos almorzado de espectáculo. Ahora vamos a ver una finca. Vamos a verle un agua que han sacado, ¿vale? Venga, os sigo contando, señores. Bueno, el amigo Pedro me ha traído a que os muestre el agua. ¿Lo veis? Decae el agua allí, a la amberca. Esto es una amberca con algunos años, ¿vale? Ahí está el cortillo San José. ¿Vale? Según me dice, esta amberca era de una señora republicana. No sé si se puede ir, pero ya está dicho. ¿Vale? Y se la cedía a su padre. Aquí había como un pilar, ¿vale? Ahí os lo muestro. ¿Vale? Es la primera vez que he estado yo aquí en la parcela del amigo Pedro, en su finca. Fíjense, ahí tenéis los molinillos. ¿Vale? ¿Veis el ruido que hacen? Por lo visto no hace tanto ruido porque le están dando algunos ingresos a ellos, ¿vale? Pues ya está. Hemos echado, hemos almorzado un par de horas con el amigo Pedro. Y ha estado fantástico. Y ya nos vamos para las cabras que están berreando. Te escuchan de berreada aquí. Venga, señor. Un saludo. A ser felices. Y a currar que la última camisa no tiene bolsillo. ¡Vámonos!